Amigo, ¿qué te pasa? Mayito, vengo muy triste, Mayito. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tú eres una persona muy activa, alegre, dinámica, optimista. ¿Y ahora qué pasó? El día de hoy ya cambié. ¿Cómo que ya cambiaste? Ya soy otro. ¿Pero por qué, hijo del ninja? Mira, le está haciendo así. ¿Cómo? ¿Como pececito fuera del agua? Ándale más o menos así, Mayito. No me digas eso. Sí. Mira, ya ni tus chistes me dan risa hoy. ¿Como Yulik parada de manos? No, ya tampoco me da risa, ya. ¿Pero qué tienes? Tú eres una persona alegre, dinámica, audaz, contenta, optimista, fugaz. Ya cambié el día de hoy. ¿Por qué se sacaron, Mayito? No, no, no. Bueno, ya, ya, ya no me importa todo lo que hagas, lo que digas, nada. Ya no me importa nada en esta vida. ¿Pero por qué, Tori? ¿Qué te pasa? Ah, sí, siempre, Tori, siempre lo veo así. Se está rajando, Mayito. ¿Tori? No, Mayito. No. Se está rajando de Tori, ¿tú me sabes con eso, hombre? Pues se está rajando aquella. ¿Del casamiento? Ya. Pero no puede ser eso si te dijo que sí. Por algo me estoy metiendo, pues es cierto. Hemos hecho ensayos. Me aceptó el anillo, me aceptó el traje, todo, todo. Tú le agarraste el anillo también, toda la cosa. Todo, 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 todo. Y ahora, de repente en la mañana, se despertó, volteó y me dijo, ¿sabes qué? Ya no te quiero volver a ver. No quiero nada, me estoy echando para atrás. Hace cuánto que estoy oyendo la vida de Pulido.